Y vamos nuevamente a la sede de la Conferencia Episcopal en Montalbán, aquí en Caracas, con Victoria Yosef. Gracias Eduardo, buenas tardes. A tempranas horas de la mañana acudió hasta acá, hasta la sede del Episcopado, el diputado Edgar Sabrano para tratar el tema de la liberación de los llamados presos políticos y exiliados. Esto a propósito del llamado a la unidad que hiciera el primer mandatario nacional. El parlamentario calificó de exitosa la reunión. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Sin duda alguna, que para nosotros constituye un hecho muy importante, de una significación muy trascendente, que la Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Padrón, haya tenido la gentileza de reunirse con nosotros, de escuchar estos planteamientos y hacerse solidario en todos y cada uno de los postulados que hemos venido defendiendo para que muchos venezolanos que están padeciendo el exilio involuntario regresen al país y aquellos que están siendo sometidos a los rigores de la prisión, pues recorren la libertad, se puedan recomponer. En este momento, la decisión la tiene el Poder Legislativo, la tiene el Gobierno Nacional y nosotros esperamos que esas instrucciones, que estamos seguros, dejó el presidente de la República al vicepresidente, se conviertan en un hecho fáctico. En respuesta a esta reunión, el monseñor Diego Padrón precisó que una de las muestras de la reconciliación nacional sería precisamente la liberación de estos llamados presos políticos. Es la información que tenemos a esta hora y con ella retornamos el paso al estudio.